Los corredores verdes dentro de los espacios urbanos juegan un papel importante para mitigar y compensar los problemas ambientales. A través de la infraestructura verde se pretende implementar alternativas compatibles con los desafíos ambientales y sociales que se presentan en las ciudades. La infraestructura verde como modalidad de solución basada en la naturaleza se ha venido implementando en diversos países del mundo. Sin embargo, el interés económico y político atenta contra la conservación de este tipo de infraestructura. Es común ver la tala de árboles para dar paso a la construcción de obras. Recientemente, poco más de siete árboles de la especie eucalipto fueron talados sobre el bulevar Macario Gagiola para supuestamente dar paso a la construcción de una estación de combustible. Este delito no fue castigado como muchos otros. Ahí se cometió un ecocidio, ¿no? Ese delito, ¿en qué términos está actualmente? Hay que investigar qué ha hecho la autoridad, independientemente de que un juez le ordene que se retome esa acción de obra. Pero además, sobre el bulevar Rosendo G. Castro, más de dos árboles fueron talados, al parecer, por personal de servicios públicos municipales, a quienes se le ha visto realizando trabajos de poda sobre dicho bulevar. Carla Beltrán, Meganoticias.